Tú no digas que tú no vales, porque Cristo murió por ti. Tú no digas, aleluya, yo no sirvo para nada, soy un inútil, no. Cristo murió por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, aleluya, se despojó de su trono, aleluya. Bajó a la tierra, se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir por ti, para relamar su sangre por ti. Aleluya, entregó su vida por ti, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que no digas que tú no vales nada, joven. Ni vecino o vecina acá que me escuchen a esta hora. Tú no puedes decir, yo no valgo nada. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales el sacrificio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si le entregas tu vida, poderoso es el nombre de Jesús. Cristo va a hacer cosas grandes y maravillosas. Cristo dijo, aleluya, yo he venido a rescatar y a salvar lo que se ha perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estás ahí perdido, errante por esta tierra. Estás afligido el día a día. Todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Trabaja, casa, ya te sientes, aleluya, fatigado, te sientes cansado. Por más que tengas dinero, tu alma se siente cansada. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús te dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos testimonios que Dios ha restaurado familias. Si a ti el matrimonio se te está destruyendo. Si el diablo está destruyendo tu matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo te lo restaura. Pero Él quiere algo. Que tú te humilles delante de Él y reconozcas que le ha fallado. Reconozcas tus errores. Y Él te limpia, Él te sana. Él te alentelada con su sangre preciosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él te restaura tu vida, tu matrimonio, hermano, vecino, vecina. Él es la vida, dijo. Yo soy la vida. Yo soy la vida, dijo. No creas, aleluya. Que cuando nosotros morimos, aleluya, todos se van para el cielo. Hay religiones que, aleluya, dicen que cuando Él muere, ¿Verdad? Hacen un rezo y lo mandan para el cielo. Haiga sido quien haiga sido. Alabado sea el nombre del Señor. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Cristo murió? Si eso fuera verdad, entonces ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo vino, aleluya, a dar su vida por nosotros? Si fuera tan fácil mandar al cielo a alguien cuando muere. Bendito sea el nombre del Señor. Al cielo van los que aceptan a Cristo. Al cielo van los que van por el camino. Al cielo van, aleluya, los que caminan por la verdad y llegan a la vida. Por eso dijo, nadie vino al Padre, al cielo, si no es a través de mí, dijo Jesucristo. Nadie, ningún hombre puede mandar al cielo si no es Cristo. Nadie puede, aleluya, ningún hombre terrenal puede mandar al cielo a cualquiera si no es Cristo. ¿Cuánto dicen gloria al Dios, hermano? Dele fuerte palmas al Señor. Gloria a Jesús. Si tú tienes algún familiar que le ha desahuciado la ciencia médica, es mejor que tú te acerques, hermano, aquí donde estamos predicando la palabra, para poder orar por tu familiar. Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Y Cristo murió, ¿para qué? Para que tú le aceptes a Él y vivas eternamente en el cielo, viviendo a través de su palabra y viviendo a través de la verdad. Así que, vecinos, que me escuchen a esta hora, alabados en el nombre del Señor. No le dé la espalda a Cristo. No le dé la espalda a Cristo. Quizás de repente sea la última oportunidad que, aleluya, Dios te da. Yo trabajo en un cementerio. Aleluya. Y ahí entran, aleluya, diariamente. Entran cajones pequeñitos, más grandecitos. Aleluya. Más grande, más grande, aleluya. Nadie sabe el día que va, aleluya, morir. Pero el problema no es morir. Eso no es problema. El problema es morir, pero sin Cristo. Si tú mueres sin Cristo, aleluya. Déjame decirte que, aleluya, hay un lugar de condenación. Es dura esta palabra, pero es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad se tiene que predicar, alabados en el nombre del Señor. Por eso salimos a predicarte la palabra de Dios. Para que cuando te llegue el día, aleluya. Yo no sé si será mañana, pasado, acá un mes, unos años. Yo no sé. Pero para que cuando te llegue el día, aleluya. Y tú te hagas de las manos del Señor. Hágas aceptado a Cristo. Hágas aceptado a su verdad. Y hagas caminado por ese camino que Él te manda. Entonces, el día que te toque la hora de morir. Pero, aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Te toca morir. Te irás con Él, aleluya, eternamente. Entonces, podrás ir al Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Alabados en el nombre del Señor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El joven no puede decir, yo voy a morir de viejo. El joven no puede decir, a mí me faltan muchos años. Gloria sea el nombre del Señor. Joven, a ti Cristo te está llamando. Es necesario que tú le entregues tu vida a Cristo. Gloria a Dios. El mejor seguro de vida que el hombre pueda tener es Cristo. Alabados en el nombre del Señor. Así que en esta hora, vecino, vecina que me escuchas. Dios te puede ayudar. Dios te puede restaurar. Gloria sea el nombre del Señor. Dios, aleluya, quiere hacer un milagro en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Él dijo, yo no he venido. El Cristo dijo, yo no he venido para condenar al mundo. Sino que el mundo sea salvo a través de mí. Dijo el Señor Jesús. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Que ha enviado a su Hijo. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Tú que has escuchado esta palabra. Gloria a Dios. Tú que has escuchado este mensaje, esta palabra de Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Ahí donde estás. Dios sabe que tú tienes problemas. Él lo sabe todo. Él conoce la vida de todos. Por cuanto conoce la vida de todos. Dios, el pensar y sentir el día a día de todos, también quiere ayudarte. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo te quiere destruir, pero Dios te quiere ayudar. Por eso, Él te quiere ayudar a través de su palabra. Amén, Dios. En esta hora, ábrele tu corazón a esta palabra. A mí, Dios me sacó de los vicios. Más de diez años de los vicios. Droga y alcohol. Y tantas cosas. Gloria a ser el nombre de ser malas. Cuando tragué mi vida a Cristo, Él me salvó. Me quitó los vicios. Me quitó el sentir de lo malo. ¿Por qué? Que cuando tú le aceptas a Cristo. Aceptas a Cristo. Entonces, Él, su espíritu, entra en tu vida. Y te da la fuerza para que tú puedas obrar y caminar en bien. Tú solo no vas a poder. Tú solo te vas a cansar. Tú que estás luchando por tu matrimonio. Tú solo te vas a cansar. Necesitas al Señor. Amén. Tú que estás luchando porque tu hijo o tu hija pueda vivir. Gloria a ser el nombre del Señor. Te estás cansando. Las fuerzas que te van a acabar. Es necesario que tú aceptes a Cristo. Para que Él te ayude. Para que Él sane. Para que Él restaure tu vida y tu familia. O todo lo que tú deseas en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor.